Bueno, una noticia... ¿Cómo le va? Posi, hace días que no lo veía. Bueno, acá estamos de vuelta. Una noticia que divulgó Búsqueda en el día de hoy y que de verdad fue una gran sorpresa para muchos, tiene que ver con el anuncio que hace Carolina H. que se va a presentar como precandidata por el Partido Colorado. Y todas las preguntas que esto supone, le suma o le resta al Partido Colorado, a quién le sacaría posibles votantes, le suma o le resta a la coalición que se sume a las precandidaturas. Y antes de esas preguntas, no hay más remedio que volver a recordar el episodio del pasaporte de Marset, porque o ves a Carolina H. como la que te va a ir por la justa, de hecho ella utiliza este eslogan vamos por la justa, evocando aquel te canto a la justa de Valle, ¿se acuerdan? O sea, es un estratégico eslogan, siempre y cuando la veas como desde ese lugar, ¿no? Un episodio que la haya enaltecido más allá de las consecuencias políticas que tuvo porque la veas como que fue el tipo expiatorio del gobierno. O si la veas en clave de traición, que hay muchos que de hecho así lo entendieron. Me parece que es sumamente interesante analizar esta instrucción de Carolina H. en la lista de posibles precandidatos. Repasemos la crónica de Telemundo y después lo debatimos aquí en Piso. La exvicecanciller Carolina H. decidió competir en la interna del Partido Colorado para que haya un candidato colorado y no uno rosado, según dijo al semanario Búsqueda. Sostiene que a su partido le falta un liderazgo claro y que no supo marcar su impronta dentro de la coalición. Dijo que en una eventual nueva coalición, el Partido Colorado debe ejercer un rol de fiscal ante desvíos del gobierno. La exvicecretaria renunció a Ciudadanos del Partido Colorado mientras el sector evaluaba si le retiraba su confianza tras conocerse unos chats en los que su par de interior le advertía de la peligrosidad del largo uruguayo Sebastián Marcete. Más tarde se conocieron conversaciones donde el entonces canciller Francisco Bustillo le sugería perder el teléfono con los chats. H. declaró en Fiscalía que el asesor presidencial Roberto de la Fluf le pidió que eliminara esos chats y le dijo que había destruido un documento que dejaba constancia de esas comunicaciones. Cuando me hacen lo que me hicieron en Cancillería tenía dos caminos. O me enojaba con la política y me iba para mi casa o capitalizaba todo eso que me pasó y daba peleas desde adentro por una política con los principios que me enseñó mi familia, dijo al semanario. En la próxima sesión del Comité Ejecutivo del Partido Colorado H. enunciara formalmente su intención de ser precandidata. La ex vicecanciller hará una gira por el interior con el eslogan Vamos con la Justa en alusión a las campañas de Jorge Valle y Pedro Bordaberry. Bueno, hacíamos algunas preguntas al inicio por supuesto que hay muchos ángulos por donde abordar esta situación, esta noticia pero a mí me gustaría empezar por el lugar que ustedes visualizan en qué lugar quedó en la trama pasaporte ante el imaginario colectivo Carolina H. La Justa, el chivo expiatorio, la que hay que tener cuidado porque te graba las conversaciones, la que generó una tormenta política dentro de la coalición. ¿Cómo la ven? ¿Desde afuera y desde adentro del oficialismo? A ver, yo creo que es una mujer muy valiente porque estuvo mucho tiempo en la palestra y criticada de un lado y de alguna forma respaldada por Bordaberry. Más allá de eso, entiendo que hay algunas cosas que Carolina H. mostró que ponían una tela de dudas sobre lo que podría haber pasado con el tema del pasaporte y no se aclaró. Ella está esperando que la justicia diga que es inocente ojalá que así sea por ella. Lo que a mí me parece preocupante es que ella hable de candidato colorado no rosado y que venga a un entorno donde la coalición está buscando liderazgos, el partido colorado tiene un montón de candidatos y que ella venga a pelearse con los otros porque si ella entra a pelearse con los otros pueden perder votos. En vez de venir de alguna forma a sumar, si ella empieza a hacer conflictos con los otros precandidatos, a la coalición la complica. En la entrevista que le hicimos a Radio Universal al presidente de la calle Pou nos recordó que había dos personas que habían apoyado a Carolina H. desde el principio, Bordaberri y él. Esto para tener ahí en cuenta, ¿no? Como referencia también. Antes de ir para Connie, vamos para este lado. Desde la oposición, ¿cómo se ve a Carolina H.? La verdad que no la tenía en realidad de que fuera a presentarse como candidata. Sin embargo, leí la información esta de mañana y la verdad que me sorprendió un poco porque además el partido colorado, no me gusta mucho meterme en la interna a otros partidos, pero bueno. Acá tenemos que hacerlo porque para eso estamos, no para debatir. El partido colorado tiene además una dispersión de candidatos muy grande. Un partido que notoriamente no va a tener una gran votación la tiene dividida entre muchísimos candidatos. Es la única, si se concreta, es la única mujer de todos los que están compitiendo por la candidatura del partido colorado. Y notoriamente... Pero le va a sumar a tu entender o a restar. No, tampoco. Más allá de la cantidad de candidatos. No es una pregunta por cantidad. Me parece que está bien porque además estamos todos... En todos los partidos hay mujeres que están peleando por la candidatura y me parece bien eso. Siempre aporta. Ahora, lo que sí yo creo, visto de afuera y visto de la oposición, Carolina H. generó una devastación en la coalición. Ella sola hizo más de lo que todo el Frente Amplio porque le había hecho 50 años. Porque el canciller cayó, cayó toda la cúpula del ministerio, del interior, con personas tanto como Heber, que era el ministro, y como Maciel, que era una especie de persona que sabía muchísimo de todo esto y que parecía atornillado a muerte. Y cayó la FLUF, a quien hoy el presidente dice que se comió un garrón. Bueno, veremos si se comió un garrón o no se comió un garrón. Y si se comió un garrón, no sé por qué lo dejó que renunciar. Pero bueno, son cosas... Ahora, todo eso lo hizo Carolina H. ¿Cómo va a impactar todo eso? No lo sé ahora. Y que arranque diciendo que los demás son rosados y que ella es colorada. ¿Eso qué salpica? A ver. ¿Y tú qué dices? Me parece que al Partido Colorado... ¿Salpica solo al Partido Colorado o salpica a la coalición toda? No, yo pienso que le pega más al Partido Colorado que a toda la coalición. Me parece a mí, ¿eh? Tiene en cuenta, porque para Rosado precisás... Sí, pero lo que pasa es que... Rojo y blanco. ¿Qué tonalidades estarían aportando Cabildo Abierto, Partido Independiente? Yo termino con esto. Yo pienso que salpica más al Partido Colorado, pero bueno, porque me parece que el Partido Colorado es el que más está... el único que apoyó siempre al Partido Nacional en la coalición, porque de las fuerzas importantes, digo, el único, ¿no? Inclusive hay... Yo me recuerdo que cuando el episodio del Ministerio de Vivienda, hay una carta, hay algo que escribió Sanguinetti en el Correo de los Viernes, fue una carta, pero durísima, como a Nini. Además, ha escrito de una manera como escribe Sanguinetti, ¿no? Pero fue terrible lo que le dijo en esa carta con una altura impresionante. De manera que yo creo que sí, que yo creo que ahí, me parece a mí que el rosado implica que los candidatos colorados están muy vinculados o han dejado su esencia para ser un poco colorado blanco, vamos a decir, que es lo que forma el rosado. Esa es la opinión que yo tengo y bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto y veremos si finalmente es candidata, ¿no? ¿Qué pensás, Alfredo? Que el partido colorado salga de rótulo machirul y tenga una mujer de candidata es bueno, digo, ¿no? Porque eran seis hombres que venga una mujer. Carolina H, creo que lo que está pendiente hoy con ella es el tema de cómo va a laudar la justicia con respecto a la situación. Lo de cantar la justa o de vamos con la justa es relativo porque ella en el Parlamento siguiendo las órdenes o las indicaciones del ministro o los ministros no dijo nada con respecto a lo que sabían de Marcet. Podría haber cantado la justa ahí. Claro, y eso ella lo deja de lado aunque después presentó las grabaciones que hicieron nada más ni nada menos que caer al amigo del presidente Bustillo, no paga, que no lo movía nadie. De ahí, vos podés también inferir, bueno, lo pensó, lo razonó y decidió cantar la justa. Sí, sí, está bien, pero digo, la cantó un rato después. Alguien que la cante por lo menos. No, 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 pero está bien. Siguiendo la línea de su defensa. No, está bien, está bien. Yo digo, me parece que el tema es ver qué pasa en la justicia y realmente si las versiones son como las dice ella porque son varios que tuvieron ahí, ¿no? Si las versiones son la justicia laudará posteriormente. Sí. Que haya una mujer en el Partido Colgado, bienvenido. No nos olvidemos, aparte que Carolina H fue la lista más votada en la interna cuando Talvi, de Ciudadanos. Sí. Ella fue la que tuvo más votos. Espero no equivocarme, Connie, porque vos sos una computadora y yo siempre le derro y vos me corregís. Pero creo que fue la lista número uno en votos. Sí, pero fue un, justamente, el sector ciudadano fue el que empezó. Claro. Ella renunció antes, pero ya habían empezado a estudiar si la sacaban o no. Claro. Entonces, yo creo que desde el punto de vista que aporta, no sé, a mí me da la impresión y creo que acá el gran error de los colgados es que hay una atomización. Todo el mundo quiere ser cabeza de ratón. Y parece el flautista de Amelín que está juntando todos los ratoncitos. Vamos a entendernos, lamentablemente, el partido colgada, lo digo lamentablemente y lo digo de corazón, no irónicamente, porque me parece que es una pena que un partido con esa trayectoria tenga tan poca representación. Está bajando muchísimo, va a tener muy pocos votos, ha tenido históricamente en las últimas elecciones muy pocos votos y ahora va a tener muy pocos votos. Y dividido entre siete, juntás una barra de amigos y capaz que salí segundo. Ojeda hoy salía una encuesta que está segundo ya. Es decir, entonces, desde ese punto de vista me parece que si fueran un poquito conscientes del futuro del partido, se sentarían en una mesa, hablarían y se dejarían de pelear entre ellos porque me parece que eso, en lugar de sumar votos, es centrípeto el tema, no es centrífugo. A ver, Coni. Bueno, me parece muy interesante la aparición de Carolina H. Primera cosa, tiene unos contras complicados. El primero es quién te conoce. Yo le pido disculpas a mis compañeros de panel, pero el episodio de Marcet, la expedición del pasaporte y todo el afer nos interesa sobremanera a los que tenemos alto interés en política. El resto de la ciudadanía ni ahí huele de quiénes son los personajes. Esperá, pero en el caso de H, con el tema Marcet, si no la conocía, la conociste seguro. Yo juego, digo, a ver, ella habrá hecho encuestas. Hay una de las variables que se mide cuando se comienza a actuar en política ya aspirando a cosas importantes que es el grado de public awareness o conocimiento público. Bueno, yo sospecho que sí tiene conocimiento público arriba del señor Acosta y Lara y me parece que no pasa de allí. Los restantes, el expresidente de Antel tenía una presencia en los medios que hace que además está en la política desde hace 30 años. Fue ministro con Jorge Valle, el caso de Gur Méndez, el caso de Robert Silva dirigió la ANEP y por lo tanto tuvo visibilidad como presidente y conductor de la reforma que digamos que inició el gobierno. El senador Viera está en la política como diputado por el departamento de Rivera desde la primera legislatura y sumo y sigo. Ojeda tiene la notoriedad de su juventud, de su actuación y participación en los temas penales del país que no es poco importante y además tiene una campaña yo me lo cruzo todos los días cuando navego en YouTube. Entonces, la verdad es que me parece que Carolina H la va a tener complicada por ese lado. Desde el punto de vista de los atributos personales me parece que es inteligente, me parece que hizo sus primeras armas en el grupo Ciudadanos al lado de Talvi fue su mano derecha digamos porque en ese papel fue a la Cancillería y después bueno quedó cuando Talvi se retiró participó en este episodio tan sonado pero que digamos me parece que no influye demasiado por lo tanto el gran punto a favor es que ella en estos tres meses que van desde ahora o de fin de marzo a fin de junio logre aparecer en los medios poniendo su rasgo de personalidad femenina que es una ventaja lo está diciendo en las primeras comunicaciones la primera candidata colorada a la presidencia desde siempre y se remonta hasta los tiempos de Valle y Ordóñez y además con oficio digamos realizado y de una familia de tradición política porque vamos a entendernos su abuelo fue diputado pachequista por décadas su tío fue presidente de 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 actuaciones entonces y ministro entonces no no es que el apellido suena a empresa o a familia de rocha que tienen campos arroceros permitimos poner en discusión tu tu percepción de la baja public public awareness como le decís tú de la percepción o visibilidad pública de que hay sobre ella coinciden en que es baja o o por el contrario entienden que es una mujer que se colocó hagan el test muestren la fotografía y dame la tuya cuál es tu test no no es mi hipótesis hagan el test pregúntale pero bueno por intuición que se imaginan yo creo que es súper conocida pero además quién es Artori ponele sí claro o sea es un tema contrató 100 millones era un tipo con plata pero que no conocía no a eso voy pero fue lo que hizo salir en la televisión Carolina Carolina va a tener Carolina H va a tener la exposición que tuvo es Artori puede ser pero le antecede un un episodio que fue de los que hizo más ruido en los últimos tiempos yo creo que estamos hablando de algo que no empezó o sea ella tiene una base el episodio no pasó desapercibido no no yo no dije desapercibido que apasiona a los que nos interesa la política el episodio no pasó desapercibido y puede ser que antes del episodio ella no fuera una persona notoria pero después del episodio fue más notoria que antes seguro y además ella en la campaña si no larga la larga ahora todavía no dijo lo va a decir el lunes entonces va a ir al comité ejecutivo particular ahí se definirán las cosas no sé cómo funciona el particular con eso y ahí largará con cómo larga qué hace yo no lo sé cómo se instala no lo sé por supuesto que hay notoriamente hay gente de la política que la conocemos perfectamente pero me parece que hay más gente que la empieza a reconocer y que a medida que la vean en la televisión que la vean en los medios va a haber una capacidad se va a vincular las cosas pero además de verdad una persona cuando se lanza no hace un estudio previo se va a tirar al agua a una piscina sin agua o cada uno encarga un grupo de estudio para que haga una pesquisa previa no estoy seguro de qué está pasando una evaluación previa antes de hacer esto pero aparte está saliendo fuerte o sea concuerdo con Jorge en el sentido que quizás antes de este episodio no era tan reconocido después de este episodio yo creo que no hay uruguayo que no sepa quién es al margen de eso lo que yo veo con cierta preocupación es que el partido colorado siempre se decidió se mostró como el socio fiel del partido nacional y ella ahora viene y dice no entonces eso para mí es como wow vas a venir a jugar pesado este va a ser un partido colorado que se va a diferenciar del partido nacional exacto eso es lo que decís sí con el tema de que a ver seamos realistas no le veo que el partido colorado vaya a invertir tanto los números para caminar por encima del porcentaje del partido nacional no o sea no sí perdón yo decía que hoy lo rosado implica justamente que ella lo que plantea es lo blandito lo demás está muy cerca de lo blanco es el tema de asumir que sin coalición no hay posibilidad de dar pelea pero lo está asumiendo no ella no ella justamente no entonces digo y vuelvo al tema de la falta de otros matices que el rosado les recuerdo que es blanco y rojo que pasa con cabildo abierto que pasa con partido independiente que pasa con los demás miembros de la coalición bueno creo que pone en duda la coalición lo que está haciendo cuestiona la viabilidad no parecería que no parecería que su línea va a ser no estar tan alineada con la coalición la de ella el resto no creo el resto creo que tiene asumido que sin coalición no hay posibilidades para nadie no es raro pero cada uno va a marcar yo voy a yo sé que me resongan porque cito cosas del siglo pasado pero en el año en el en el primer cuatrimestre de 1989 el partido colorado el partido colorado venía cómodo y ganador el doctor Sanguinetti era el presidente y él había designado al doctor Enrique Tarigo y salió el doctor Valle con su característica personal a hablar de qué pasaba si le habían arrancado un brazo qué sé yo y dijo yo voy a competir con Tarigo y fue y compitió con Tarigo en una interna que se llevó a cabo en el mes de mayo después del plebiscito del amarillo y el verde y cómo era la banderita que ilustraba todas las imágenes de Jorge Valle en esa campaña era una banderita uruguaya pero estaba hecha en rojo y blanco nueve listas cinco blancas cuatro coloradas ¿por qué? porque Jorge Valle tenía claro que lo que necesitaba era llegar no sólo a los colorados como sangre de toro ni usuarios de él sobre todo sino a otros uruguayos y lo hizo y le ganó de orejitas paradas como le gustaba decir a él que era turfman aficionado como algunos nosotros somos entonces tengamos en cuenta que la apelación a la digamos la supuesta crítica del comentario rosado es porque está diciendo que se han desdibujado los colorados y yo lamento discrepar no se han desdibujado no han perdido su impronta lo que han es perdido parte de la comunicación que tenían hace 40 años porque deben recordar que en las elecciones de 1989 el candidato único por primera vez del partido colorado sacó el 10% de los votos hace 25 años entonces me parece que están evaluando raro a Carolina con todo respeto yo lo que no falta de respeto de no tener con nadie me acuerdo de cosas viejas eso es verdad yo lo creo yo interpreto lo que ella dice y yo no creo que ella diga que en realidad hay una cuestión rosada ella dice aquellos son rosados son menos colorados que yo eso es lo que yo creo que ella dice yo si hubiera sido ella y digo eso lo digo de esa manera después cada cual verá las alianzas que hubieron en la historia fueron muchas y bueno algunas fueron más alianzas que otras ahora yo lo que creo que ella dice es eso acá está al coloradismo soy yo porque yo me enfrenté al partido nacional y cayeron esto cayeron lo otro cayó lo demás y le volteé cuatro ministros digo yo que va a ser eso ahora capaz que no pero por favor si no lo hace sería hasta raro yo creo que es eso ahora vamos para que ella alargue porque yo cuando ella alargue veremos que dice que hace como se posiciona y como se para y que hace el partido colorado con respecto a ella yo eso no sé no sé que va a pasar hasta que no hasta que en particular no defina y ella sea una candidata que todavía eso no pasó Alfredo alguien me escribió que no fue la segunda más votada que fue Schipani en la lista la lista de ella tengo entendido que que fue la más votada yo creo que era la 6-7 pero no importa no importa pero fue tuvo votos en internet Connie le erran una cosa las elecciones esas que hablaba entre Tarigo y Valle no eran no estaba en la nueva constitución no fue simultáneo yo no insinúo no 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 pero digo que al no ser simultáneo Valle podía pelear a gente de otros partidos a que lo votara él contra Tarigo que era el del fin de Sanguinetti o sea la gente votaba contra Sanguinetti votando a Valle pero ahora la cosa se da simultáneamente o sea que el pasaje entre partidos no va a ser mucho y el electorado cautivo del partido colorado para las internas de todos es mucho menor a lo que son las nacionales el del partido que lo va a ser todavía más chico entonces yo creo que la cuestión de conocimiento o no conocimiento no sé porque en el núcleo duro que va a ir a votar seguramente a H la conocen con a favor o en contra pero la conocen ¿tá? porque fue una protagonista de Ciudadanos importante porque Talvi le ganó a Sanguinetti en la interna y ella tuvo su peso con su lista en ese campo entonces digo me parece que hablar de que no la conoce nadie y a Subía quien lo conoce y a Ifran a Costa Iñara quien lo conoce y si empezás a ver otra gente es decir Tabaré Vila lo conocen en Rivera y ahora como tiene acuerdo con Coutinho en Salto va a tener los votos pero es ministro sí pero el ministro el ministro del turismo lamentablemente en este país es como si no existiera es una figura Pedro Pedro Bordaberri se inició ahí sí claro salvo sí pero Pedro tuvo otra 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 proyección pero empezó ahí sí pero mirá la proyección de Pedro Bordaberri en pocos años y lo que viera en todos estos años no seas malo Connie entonces me parece que que se presente es para competir en la pecera colorada la pecera colorada ya de por sí es chica y creo de que atacando a los otros y capaz que gana algo pero no sé a mí me parece que son esas candidaturas testimoniales que apuntan más a mi criterio a un perfilismo para poder acceder a una banca en octubre que realmente aspiraciones a ganar la interna porque de los siete que va a haber es decir cuáles son los que tienen realmente chance hoy y depende de la cantidad de gente que vote pero son muy poquitos yo creo que ella lo que busca es reivindicarse dentro de su partido porque a ella si bien renunció le habían dado la espalda entonces lo que está diciendo es yo me tuve que ir de alguna forma soy inocente se va a demostrar en la justicia y quiero mi lugar dentro del partido que siempre milité me parece que tiene mucho que ver con eso por eso yo decía al inicio que es una mujer valiente porque a ver la figura de ella no es inocua hay gente que la defiende y hay gente que la ataca bueno eso es lo que se dice se para ahí y dice yo soy inocente yo dije la verdad quiero mi lugar porque a mí me dieron la espalda a mí no me respaldaron porque lo cierto es que salvo Bordaberri nadie respaldó a Carolina H fue el único que salió a respaldarla de alguna forma hubo un artículo que se llamaba ayer o sea la FEMO o algo por el estilo que había hecho Bordaberri respaldando a Carolina H y los demás colorados miraron para el costado bueno es eso creo que es eso por eso te digo que es valiente más allá que obviamente es la única mujer que se postula bla 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 pero coincido que hay demasiados aspirantes dentro del partido colorado y que si ella viene de alguna forma a querer generar una suerte de fricción con la coalición hace más daño que beneficio al conjunto más daño que Manini a la coalición no va a ser Carolina H bien bueno la opción es efectivamente esperar hasta el lunes o esperar que se pronuncien además los otros candidatos los co-candidatos exacto precandidatos alguien sabe como es el mecanismo lo que preguntaba Jorge como es el mecanismo interno del partido colorado le tiene que dar aprobación o ella se presenta y automáticamente puede competir en el partido colorado alguien tiene idea de eso no tengo ni idea yo entendí que ella se presenta y ahí se define si la aceptan o no eso es lo que yo entendí yo no conozco el mecanismo interno en particular entendí por lo que dice la prensa hoy ahora puede ser sería raro que no la aceptaran lo que pasa que al ella salir ya con ese eslogan de y por la justa y no rosados entendiendo de ser recuperemos al partido colorado con su identidad y demás está difícil para que no le lleven la precandidatura si que además eso de recuperemos del partido colorado que ella lanza en esa sutilmente ahí en esas frases que dice está de acuerdo porque hay otros hay otros colorados que están candidatos que están este yo he visto pintadas y todo lo demás del partido colorado que van a eso mismo o sea ese es el mensaje colorado vota colorado bueno no sé como el Irán hizo pero bueno esperemos a ver qué es lo que pasa yo creo que todavía está muy verde la cosa como para no, eso es otro partido es eso no, hay que remite a otra precandidata de otra fuerza política de hecho sabía que me iban a tirar bueno, muy bien no sé si tenemos que hacer una pausa ahora o pasamos al siguiente tema bien entonces vamos a recordarle a todos que como estamos en plena vuelta de clases podés hacerlo con todo en Vía Confort porque hay hasta un 20%